El día de ayer en un conocido bar de la avenida Juárez de la ciudad capital se llevó a cabo una rueda de prensa donde se dieron a conocer algunos detalles del desfile de luminarias que hoy habrá en la inauguración de Escandra Zona Dorada, ubicada en la 31a Oriente y Boulevard 5 de Mayo. Antonio García, quien es el arriesgado promotor de este evento junto con el diseñador poblano Hassam Nasser, fueron quienes junto con su invitada especial Juliana Peniche rescataron la noche y es que de la manera más amable atendieron a todas las preguntas por parte de los medios de comunicación presentes. Por otra parte en exclusiva con Puntual TV, Juliana, quien se encuentra próxima a arrancar una nueva telenovela de la mano de Rocio Campo, habló un poco al respecto. Empezamos el 3 de enero con las grabaciones, esta novela se va a llamar La Fuerza del Destino y esta increíble es idea original, historia original de María Zaratini. Les va a gustar mucho porque no es un refrito, es algo nuevo y estamos respaldados por muy buenos actores, mi personaje está bien bonito. A ver, platícanos de tu personaje. Voy a ser Carmen, una chavita pobre, de extracto social bajo. Voy a salir por primera vez de mamá, voy a tener una hijita de 5 años y bueno, está bien interesante mi personaje, me voy a enamorar del protagonista, mis hermanos bien guapos, una mamá, primera actriz, Leti Perdigón y bueno, no se pueden perder en el canal de las estrellas a partir de marzo. Aunque lo que nos dejó con la boca abierta fue la declaración hecha hacia su expareja sentimental Gerardo Cuevas, hermano del exitoso cantante Pedro Fernández y que participa en el reality de TV Azteca, la Academia Bicentenario. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes lo deben de saber por los medios de comunicación. Una persona mentirosa que abusó de mi confianza y ahora lo digo por, no crean que les guste, a mí no me gusta hablar de mi vida personal pero sacaron una revista, una de sus exparejas que el razón, motivo, circunstancia de que ellos terminaron fue porque le puso el cuerno conmigo, cosa que pues yo no estaba enterada y por eso es que ahora me atrevo a hablar y que ya lo hice en una revista, pues imagínate, me engañaron. Sin duda alguna declaraciones fuertes, pero que tal parece solo son una piedra en el camino de Juliana, quien en ningún momento dejó de sonreír y agradecer a los presentes. Bueno, para toda la gente de Puntual TV que nos ve, les mando muchos besos, muchos abrazos, feliz año nuevo, su amiga Juliana Peniche. Con información de Alberto Arellano, para el show de Puntual TV, Jesús Cervantes.